¡Aplausos! El tipo sale conmigo y dice, no, no te metes en el clóset. El tipo se mete en el baño y entra el marido y dice, aquí huele a hombre. Aquí huele a hombre. No, mi amor, no, así, ¡ra! Abre el escaparate, nada. Abre el clóset, nada. Y cuando abre el baño se ve al tipo en cuero así en medio del baño. Y usted, ¿qué hace aquí? Dice, yo soy el fumigador. ¿Fumigador? Dice, sí, su mujer me llamó porque había comején en la casa. Y hay comején, sí, hay comején, una epidemia. Hay tremenda epidemia de comején. Ah, ¿y por qué esto está aquí en el baño? Porque le comején, sí, señor. Y porque está en cuero, dice, ¡ay, coño, me comieron la ropa! Pero ahora le toca a las mujeres, ahora le toca a las mujeres. Está el marido y la mujer comiendo en un restaurante muy elegante. Y de buena primera entra una rubia despampanante con tremendo escote, coge perrán y le planta un beso en la boca al tipo. La mujer le dice, ¿y eso qué significa? Dice, ese es mi amante. Dice, ¿cómo es que es tu amante? ¿Y tú te crees que yo lo voy a soportar? Dice, bueno, si no lo soporta nos divorciamos. Y mira, si nos divorciamos te quito la casa en Cocoplón, te quito el apartamento en South Beach, te quito la cuenta de American Express, la cuenta de Visa, de Mastercard, te quito en Mercedes. La mujer se queda callada y se comienza a subirte. En eso entra un tipo por la puerta con una mujer del brazo. Dice, ¿y ese no es tu amigo Paco? Dice, sí. Y la mujer así que viene con Paco, empieza a toquetear y a besuquearlo. Dice, pero esa mujer no es la esposa de Paco. Dice, no, esa es la amante de Paco. Dice, ¿el qué? Dice, no, nada, nada. Y al rato dice, ¿sabes una cosa? La nuestra es más linda que la de Paco, ¿sabes? Bueno, ahora los senior citizens. Los senior citizens la tienen más suave, ¿sabes? Porque mira, cuando la gente es joven, están los celos, el amor, el mi amor, la reconciliación. Ya de senior citizens, con que desmantenimiento cada dos meses está bien la cosa, no hay problema. Entonces, esto es el Jackson Memorial Hospital, está recogiendo órganos humanos. Tú sabes, cuando tú te mueres, puedes donar tus órganos para una persona que los necesite. Entonces, en el Miami Arena, están reunidas 10 mil y pico personas. Allí entra todo el mundo emocionado. Dice, uno, bueno, a ver, dice uno, mire, yo, 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 yo quiero donar mis piernas, porque yo soy colombiano, yo soy corredor profesional, yo tengo una salud estupenda, y mis piernas están aseguradas en 100 mil dólares. Dice, bueno, bravo, muchas gracias, un aplauso para el joven, dice otro. Dice, yo soy nicaragüense y quiero donar mis ojos, porque yo tengo vista 20-20, y yo, mis ojos están maravillosos, perfectamente. Bueno, y ahí van miles y miles donando órganos. Y por fin, como al final, se ve una manito que se levanta y dice, yo soy cubano, yo tengo 90 años, tengo artritis, tengo hipertensión, tengo diabetes, pero yo quiero donar mi órgano sexual. Y yo, entonces, todo el mundo se queda libre. Y dice, bueno, no, no, se le agradece, se le agradece, un aplauso, un aplauso, que se pare, que se pare. Y dice, yo, ¿qué coño? Si se para, no lo doy. Se encuentran dos padres, y como siempre, los padres acaban hablando de los hijos. Según, ay, chico, estoy tan preocupado. Oye, tengo a mi hijo estudiando en la Sorbona de París, y el otro día nos manda una carta a su madre y a mí, al final de la carta nos pone, papá y mamá, los amo. Y escribe amo con H, chico. Eso no es nada, mijo, eso no es nada. A la hija mía la tengo en la Universidad de Boston. Y ayer el novio estuvo de visita en la casa, y se le quedó una carta que ella le había mandado, y la dejó arriba de la mesa, y yo la leí. ¿Tú sabes lo que le decías? Le decía, mi vida, mi vida, tú no sabes lo feliz que tú me has hecho. Tú no sabes lo dichosa que yo fui cuando tuve tu dicha entre mis manos. Y pone dicha con P. La hija llega, donde está la madre, dice, mamá, mamá, estoy embarazada, estoy embarazada, dice la madre. Pero hija, ¿dónde tú tenías la cabeza? Dice, entre el timón y el asiento, mamá. Va a una guau y dice uno, a alguien se le han perdido 500 dólares enrollado con una liguita. Y dice, una amiga, mira, aquí está la liguita. Este es un borracho que está frente a la puerta dando golpes. Y dice, ábreme la puerta, ramera cabrona. Ábreme la puerta, ramera cabrona. Y se abre la puerta y se le va a atacar y se dice, ya te he dicho un millón de veces que yo no soy ramera cabrona, yo soy Ramona Cabrera, chicos. Buenísimo, muchachos. Oye, ¿tú te acuerdas aquel número del carretero? No. Lo, 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 lo Gracias.